Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Estamos con Ninfa Castro, que ella es quien colabora o está la cabeza de la organización de la Nueve Tón, que ya se jugó, que es esta actividad que organiza el supermercado El Nueve para colaborar con la Teletón. Y estamos también con Fernando, Fernando, ¿cuál es tu apellido? Alarcón. Fernando Alarcón. Él es representante del equipo ganador de esta Nueve Tón. Entonces vamos a partir conversando primero con Ninfa. Ninfa, cuéntanos un poquito, por favor, ¿cómo se desarrolló la actividad? ¿Cuál es una vez ya realizada? ¿Cuál es, raya para la suma, el resultado? ¿Cierto? ¿Cómo les fue? Bueno, primero que nada, agradecerle a todas las personas que se ven el tiempo de ir a apoyar a su equipo y, me imagino, también a los pinceladores. Desde ellos, si uno no podía realizar el campeonato. Claramente, sí. Entonces, agradecerle mucho a Saboroké, a Bocados Kuchi, a Emilio Duarte, a Enduro. Y eso. Entonces, se realizó todo lo siguiente que... Esta actividad se realizó el 13 y 14 de octubre, ¿cierto? Y el 14 fue la final. Y ahí, ¿cuáles fueron los cuatro equipos que estaban participando? Los cuatro equipos ganadores fueron los cuatro equipos que participó en la final. La final fue Bombero Bolañé, con la Municipalidad, los traineros, nueve. Nueve grupos o dos. ¿Ya? Claro, porque el equipo número uno del nueve había quedado eliminado en la primera fase de este campeonato. Y, ¿cómo se vieron entonces estos partidos después entre los cuatro finalistas? Es que lo hicimos nosotros, primero el partido se definía en primero y segundo lugar, y después se empezaban a definir tercer y cuarto lugar. Ah, perfecto. Y estamos con Fernando, Fernando Alarcón, ¿cierto? Tú eres, ¿qué? Capitán del equipo ganador, ¿cierto? Yo he quedado en este caso. O sea, la copa se quedó en la casa. En este caso. ¿Sí? ¿Cómo estuvieron? ¿A ustedes contra quién les tocó jugar? Primero contra Carabineros. ¿Ya? Y después disfrutamos la final con Bombero. Ah, perfecto. ¿Y cómo estuvieron ahí los partidos? Bastante bien. ¿Sí? Se cumplió, o sea, se cumplió con el fin que era, que en este caso era... colaborar, pero si se puede ganar, mejor todavía. Me imagino. ¿Y ya tienen el cómputo final de lo que lograron recaudar o no? Por ahora, yo creo que es una cifra como 120 lucas por ahí. ¿Como 120 mil pesos? Sí, porque en la entrada tuvieron como entre 7 y 18 lucas, más las inscripciones, y más esos dos días. Y se cumplieron 120 lucas por ahí. Ya, perfecto. Y ahora se nos viene el campeonato de damas, que está mejor trabajando, así que... Ahora vienen las nubes, dos femeninas. Sí, ahora se invito a todas las mujeres, que participen. Para todas las... Entonces las chiquillas que nos estén viendo, ¿tienen que necesariamente pertenecer a alguna agrupación o pueden ser un grupo de ciudadanas o alañecinas que se organizen y quieran jugar? Sí, solamente un grupo de ciudadanas que quieran jugar. Ya. Agrupación y la institución, nada. Solamente... Ya. No se le va a exigir nada, solamente se le va a entregar la base y de ficha de inscripción para que ellas puedan tener. Ya, perfecto. Igual si nos están mirando de, no sé, se me ocurre, por ejemplo, los clubes deportivos, ¿cierto? El mismo liceo que no pudieron jugar la vez pasada, si quieren organizar ahora un grupo femenino, también se puede, ¿cierto? Por supuesto, están todos invitados. ¿Tienen que pagar ellos por inscribirse? Sí. ¿Cuánto pagan? Va a ser la misma inscripción de al lugar. ¿10 mil pesos? ¿10 mil pesos? Ya, perfecto. Y sigue siendo, entonces, después el valor de la entrada, 200 pesos para quienes quieran ir a ver estos partidos, ¿sí? Y vamos a estar vendiendo algunas cosas. ¿La fecha ya se sabe o va a depender de los equipos que se vayan inscribiendo? La fecha la tenemos para noviembre. Ya. La segunda semana de noviembre. Ahí se va a ir modificando cualquier cosa. Ya, perfecto. Entonces, nosotros vamos a venir un poquito antes para que hagamos la promoción de la nueve ton femenina y después vamos a ir los resultados. ¿Te parece? Sí. Chiquillos, muchas gracias por conversar con nosotros. Nada, agradecer, por supuesto, la buena onda. La iniciativa y todo. Y nos vemos pronto, ¿sí? Sí, por supuesto. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Gracias!